Soy Ángel Urbina, trabajo en Resol y soy activista por los derechos de las personas con problemas de salud mental. Cuando tuve mi primer problema de salud mental, la situación que me encontré era de confusión, estar nublado, no ser capaz de pensar, de avanzar. Y ahora, visto con perspectiva, aquello que hizo que pudiese salir de esa situación fue el hecho de que mantenía el espíritu de los niños, esos que se levantan una y otra vez y continúan caminando. La interacción laboral me ha permitido tener una vida normal, tener una hija, trabajar, ser un activista, tener un impacto social. Y todo eso no sería posible sin el apoyo de una empresa o de trabajadores y personas que crean en la posibilidad de las personas con problemas de salud mental en el trabajo. Y en ese sentido yo animaría a las personas que se encuentren en situaciones parecidas a mí a atreverse a explorar sus límites. Uno no descubre sus límites hasta que no atreve una y otra vez a enfrentarse a ellos. Entonces, cuando la realidad te demuestra hasta dónde puedes llegar. Hay quien ve a las personas como un engranaje en un sistema mecánico, que su misión es transmitir que funcione la máquina. Y hay personas que ven a las personas como una semilla, algo que se puede desarrollar, dar frutos y enriquecer tanto a las personas como a la empresa, a la organización donde se encuentren. Ahí está la clave, confiar en las personas. Y cuando hablamos de semillas, cualquier persona, desde la más humilde hasta la más poderosa, puede aportar y dar frutos.